Hola amigos de Cacetabunea, aquí estamos con un nuevo video tutorial, mediante el cual vamos a tratar de explicaros las formas diferentes que disponéis para bloquear y desbloquear vuestro smartphone. Vamos a ir probando si os parece las diferentes opciones existentes. Para ello, vamos a dirigirnos a la opción de ajustes, dentro de nuestro smartphone. Aquí nos iremos a la sección personal, y aquí nos encontraremos con la opción Seguridad. Una vez dentro, deberíamos de ver la opción Bloqueo de pantalla. En función del dispositivo que tengamos, tendremos más o menos opciones para configurar un bloqueo de seguridad. Cabe destacar también que cada sistema ofrece un mayor o menor nivel de seguridad, por lo que deberéis de elegir cuál es el sistema que más os conviene. Si es que queréis bloquear vuestro dispositivo, algo que no es obligatorio que hagáis, pero sí que recomendamos. La primera opción que tenemos es Sin Seguridad, es decir, mediante esta opción básicamente carecemos de seguridad, por lo que, una vez que demos al botón de encendido de nuestro móvil, este funcionará directamente, sin poner ningún tipo de impedimento. Por otro lado, tenemos la opción Deslizar. Es un modo de bloqueo con un nivel de seguridad bastante bajo, pero es el que normalmente suele venir instalado habitualmente en nuestro dispositivo móvil. Una vez presionado el botón de encendido para desbloquear, nos aparecerá esta pantalla. Deslizaremos nuestro dedo por la pantalla vertical u horizontalmente, y ya podremos trabajar en nuestro móvil. Vamos ya con sistemas que ofrecen una mayor seguridad. El patrón de seguridad es un sistema mediante el cual, para desbloquear nuestro dispositivo, será necesario dibujar un trazado entre puntos, previamente creado por nosotros. También podemos establecer un PIN de seguridad. Este es similar al código PIN de nuestra tarjeta SIM. Funciona con números, y será necesario al menos introducir 4. Otro sistema muy seguro sería la contraseña, la cual puede estar compuesta por cualquier tipo de carácter, letra, número o símbolo. Al presionar el botón de encendido, el dispositivo nos pedirá el PIN o la contraseña según lo que hayamos establecido para poder desbloquearlo. Bien, pues esto ha sido todo. Esperamos como siempre que el vídeo os sirva de ayuda. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!